...el aplauso para recibir al señor Diego del Crossy. ¡Qué maravilla! Hoy vamos a hablar de todas las historias. ¡Qué tribuna! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no te vamos a robar? Hay gente que te va a robar un prócer. Esa es la pose de un prócer, ¿no? Sí, sí. No, es para... Me acaban de micrófonear. Estoy viendo si tengo la billetera todavía. Claro. Hoy vamos a hablar de varias historias, ¿no? Bueno, primero un gusto verlos, que hace pila que no lo veía. A Coco hace menos porque Maxi estuvo... Tenemos choreos juntos cada tanto. Sí, de vez en cuando él sustituye a Maxi, o mejor dicho, le da nivel al programa cuando Maxi se va. Liguito, 32 años. Sí, aparento más. Desde aquel... No, bueno, sí, obvio. Desde aquel primer casting, ¿qué presentaste? ¿Un VHS? ¿Un VHS, sí? ¿Haciendo invitación de Juan Pablo II? Eran un gag, un sketch de tres minutos, y, bueno, hacíamos una radio, como si fuera una radio, y que después se hizo en la televisión, lo hicimos en Plop. Entonces, claro, se supone que el móvil se había roto en no sé dónde y tenía todo el material y el... O sea, el periodista me decía, sálveme usted. Yo era el limpiador de la radio. ¿Usted imita? Sí, pero imito entre los compañeros. No, venga, venga y haga esto, no sé qué. Y ahí imitaba durante tres minutos a 15 personajes, porque tenía que ser medio rápido. Y, bueno, uno de los... Ahí está, mirá. Ahí estamos viendo. Eso, emisora Burbuja, se llamaba eso, que era con Ángel Armaño y uno de los... Ahí estoy imitando a Mariano Arana, cuando era intendente. Estamos hablando hace 30 años. Miren, Wilson Negreira, él que está en el medio, fallecido hace un año, un gran percusionista. Julieta de Neve y Maxi de la Cruz, Silviano Varesi, ¿quién les habla? Qué grupo. Ahí Nubel Espino y Mari Lacuña de pie. Y ese es el elenco, el elenco de Plop. ¿Y guardaste ese VHS? El VHS lo tengo todavía. ¿Lo tenés todavía? Porque te lo devolvían, porque costaba carísimo. Claro. Claro, no es como hoy que das el CD, das el currículum, das... No, en aquella época te lo tenían que devolver. No, el manga de ladrón. ¿Y lo volviste a ver? O sea... Lo volví a ver un par de veces. ¿El tema dónde lo ves? El tema es dónde se ve. Claro, no tenés cómo reproducir, tenés que tener... Hay que pasarlo a CD, por lo menos. Tenés que pasarlo a CD o tener el analógico ahí. Te vamos a alcanzar un micrófono, porque queremos que nos cantes un adiós. Bueno, muchas gracias. De Cadica Moicobián, el tango... ¿Cuáles eran los personajes que... Págate, que te salieron así primero? Mirá, los personajes que pegaron acá fueron algunos que nunca se habían hecho. El hecho de imitar a Fidel Castro en su momento... Voy a hablar todos muertos, ¿no? Sí, sí, sí. Todos muertitos, ¿no? No, no, claro. Estamos hablando de... Fidel Castro, el Papa Juan Pablo II, Wilson Ferrer Aldunate, Liber Sereñi, Sanguinetti. Diego, ahí... Sanguinetti es el único que vive de todo lo que nombré. Diego, y ahí ya se veía tu perfil de imitación de políticos y de figuras de ese índice. Sí, sí, sí. ¿Eso fue un quiebre en tu carrera? Ese fue un quiebre en mi vida, porque imagínate que yo estaba haciendo la Facultad de Derecho, recién había entrado, estaba haciendo el IPA, Instituto de Procesos de Artigas, y claro, de repente, me empezaron a requerir en las grabaciones, cosa que para mí era un placer estupendo. Al rato vinieron de la Alianza Uruguay-Estados Unidos a ofrecerme una obra de teatro con la dirección de Elena Swasti, con Mari Lacuña y con Ariel Caldarelli, que es un gran actor que está... Lo veíamos ahí en una foto. Ahí andaba con sus crenchas. Ahora está rapado, ahora se peló a cero. Y claro, una obra de Woody Allen, en el año 98 tenía 18 años. Después me ofrecieron el primer comercial, dirigido por el corto Buscaglia, para una cadena de electrodomésticos llamada Centro Eléctrico, que ganó incluso un concurso, ese mismo, un certamen de publicidad, esa misma pieza publicitaria. Y bueno, como quise acordarse, me estaban ofreciendo teatro, Radio en CX30, con Juseca, con Fernando Schmitt y Andrés Tulipano, que recién empezaban a escribir. Ellos me escribían a mí en un programa que se llamaba Sábados y Domingos, que iba de lunes a viernes, ¿no? Y claro, y ahí te cruzabas con Juseca, te cruzabas con Smoris, te cruzabas con periodistas como Germán Araujo, ¿no? Le pregunto esto porque el uruguayo es muy amante del humor político, ¿no? Todos somos politólogos, todos somos políticos. Sí, ni qué hablar. Son los chistes que en Carnaval tienen más éxito. De hecho, los únicos que se han destacado por no hacer humor netamente político han sido los Chobis y han ganado ya, es la tercera vez que ganan consecutivamente. Pero sí, el humor político, ni qué hablar. Aunque cada vez, desgraciadamente, estamos menos tolerantes con el humor político porque ya piensan que porque hiciste algo, un chiste sobre Alfa, quiere decir que estás enemistado con Beta, que vos sos Beta, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe mi filiación política. Entonces, hago un chiste sobre la coalición y llame en las redes. Ah, traidor, te vendiste. No sé qué. Halagué incluso cuando se hizo el Antel Arena que me parecía estupendo. Ah, gusano retorcido, ya estás queriendo actuar. No, digo que ya está hecho, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dinamitar. Ya está hecho. Lo que costó que se encarguen los ediles de evaluar o los disfrutados de evaluar. Sí, sí, si tú vas mal no es tema mío. Pero está hecho, está divino, tiene una acústica brutal, he ido a un par de espectáculos, he ido a ver un par de partidos de básquetbol, es genial, es un estadio al mejor nivel internacional. Lo que costó, no costó, quién lo hizo, quién no lo hizo, a mí me nefrega. De hecho, mi colega Germán Medina fue el primer humorista uruguayo que él solo llenó el Antel Arena en diciembre pasado. Un hito histórico, ¿no? Metió 8.000 tipos, 8.000 personas, ¿no? O sea, es como llenar un teatro verano. Entonces, a ver, vamos a aprovechar los insumos que tenemos. Claro. Dejémonos en bromas. Diego, ¿y cómo hiciste con los estudios? Ahí cuando empezaste con toda la actividad. mirá, ahí prolongué en el tiempo la carrera de Derecho hasta abandonarla de manera premeditada. Y bueno, el IPA, no lo terminé, lo que hice fue el Instituto Militar de Estudios Superiores que fue donde había una especialización de profesor de Historia de los Conflictos Armados y ahí egresé como profesor especializado en conflictos armados, revalidando todas las materias que tenía del IPA que era didáctica, pedagogía, psicología evolutiva, psicología de aprendizaje, sociología, etcétera, etcétera. O sea, hice una carrera a medias en un lado para terminar la nena. Ahora, me quiero meter en eso porque viste que el profesor de Historia te da un tipo serio, un tipo recio a veces. ¿Cómo te miran los alumnos que este tipo que me hace matar de risa me viene a hablar de Historia, de conflictos? ¿Es difícil que el alumno por lo menos te miga por lo que estás dando en ese momento? ¿O es una gran herramienta? Es una herramienta, uno tiene que aprovecharlo. No, no, al principio, es el de la culpa de Colón, mira, qué bueno, qué piola, hasta que viene el primer carné. Ahí cambian el concepto y yo pierdo audiencia, pero bueno, son cosas que pasan. soy muy exigente y soy muy exigente a la antigua, soy del cuaderno, el cuaderno forjado. No, 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 trato de pegarles con un... Yo les pego con un láser, soy mucho más moderno. Más de la Guerra de las Galácticas. Sí, sí. Pero Diego, ¿te gusta armar las clases de forma diferente para que se entienda la historia desde otro lugar? Sí, sí, sí. Yo en la Guerra Civil de 1904 llevo las armas, por ejemplo. Voy con el Remington, voy con el Mauser, voy, llevo las balas. A los directores no les gusta mucho que uno haga eso porque hoy lo políticamente correcto es decirle a los niños que las armas no existen, que la guerra no existe, que la maldad no existe. Entonces hemos criado a tres generaciones con un bajísimo nivel de frustración, un bajísimo umbral de miedo o de temor a cosas que son reales. Sí, que después se tienen que enfrentar y no saben para dónde disparar. Y que, claro, dicen, ¡ay, me dieron un cheque sin fondo para pagarme! Bueno, te cagaron. Claro. Hay gente mala y hay gente mala que es buena también y hay gente buena que es mala también. O sea, el mismo policía que tal vez en la mañana fue a hacer el allanamiento al Yaba y capaz que estoy inventando, ¿no? y me anunció a una gurisa, acabo de inventar, a la noche se está incendiando el apartamento de tu madre y es el primer tipo que la salva. Entonces, ¿qué quiere decir que mañana el tipo era un hijo de puta y de noche fue bueno? No, es un ser humano. El ser humano tiene el yin y el yang, tiene el alfa y el omega. Dentro de nosotros tenemos potenciado lo bueno y lo malo. Algunos lo tienen demasiado potenciado lo malo y se transforman en políticos y otros tienen menos y nos transformamos en payasos. Claro. Qué disparate. Volviendo un poquito para atrás por el tema de las imitaciones, hoy decías, ¿Se puede tomar agua? Es de verdad. No tiró el llama y no tiró el llama. Diego, decías hoy, ¿no? La gran mayoría, cuando empezaste a imitar, la gran mayoría de los políticos de repente no están entre nosotros. ¿Cómo haces para armar el espectáculo? ¿Los dejás afuera? Ya he dejado las imitaciones hace un tiempo. Me hice conocer por las imitaciones pero después traté de usufructuar un poquito más la parte actoral. Tuve grandes maestros. Decir que estaba acá en Telegataplum o en PLOP con la dirección de Denevi, ¿no? Sí, Elena Swasti como directora de teatro, el corto Buscaglia dirigiéndote en un comercial, trabajando con Ángel Armaño, Laura Sánchez, Silvia Novarese, que es una crack, está dando clases, ser compañero de excelentísimos colegas que además nos llevábamos bien con la gente de Caligrón porque la gente pensaba esta es una presentación de PLOP que se hizo en la estación central. Divina, tremenda. Metrópolis Films en aquel momento. Una cosa, nos llevó dos días a hacerla, ¿no? Divina. Ahí está Gabriel Hermano que es el que imitaba a Dieguito Jocas en un sketch que hacíamos la hora de los soportes donde... Ahí está. Esa Silvita Novarese y ahí venía... Estamos hablando de eso 30 años. Hace... Tal vez en el año 95. Sí, 27 años. 28. Ahí está Roberto Jones que cumplió hace poquito 80 pirulos y estuvimos con él en Punta del Este. Maxi. Pepito Vázquez, una bestia, un crack. Y Laura Montuori que está viviendo en el exterior y Vicky Rodríguez que hoy tiene su propio instituto de teatro porque es directora de teatro. ¿Cómo se dividían los sketch? ¿Cada uno llevaba una propuesta o había quien...? Unos grandes libretistas. Ángel Armaño, el flaco de Nevi, Fernando Schmidt, el señor Gerardo Tulipano, Andrés Tulipano, los hermanos Tulipanos. O sea, era tremendo trabajo en equipo. Era un trabajo en equipo muy grande y un trabajo muy lindo. Ahí está incluso un par de compañeros del canal están ahí. Ahí está el Tota que ya está jubilado, el director de orquesta era empleado de acá del canal, trabajaba en escenografía del canal. Walter. Walter. Ahí va, el Tota Walter. Ahí va, falta gente. Walter agarró y se puso una camisa y todo y me dijo. ¿cómo crees? Y ahí grabamos, ahí fue la cosa. Ahí estaba Bernardo Trías haciendo de bailarín. Ahí está Hugo Yaquino. Es un previsado todo. En el vestuario todo es espectacular. No, no, la sincronización de este armado, ¿no? Sí, sí, sí. Qué tremendo. La orquesta Raúl Medina el que hacía los arreglos musicales a veces era Raúl, a veces era el Pitufo Lombardo, a veces era Alejandro Balbi. O sea que teníamos un elenco de la gran flauta y fuimos el primer programa que tuvo a mujeres como protagonistas. ¿También estaba Rafa Antoniaza? ¿Estaba Rafa Antoniaza? Rafa Antoniaza estaba también. Estaba Rafa Antoniaza también. Qué fenómeno. Laura Sánchez, Silvia Novarese e Imilcia Viñas tenían sketch en los cuales ellas eran protagonistas que no se daban de Calegrón. De Calegrón los protagonistas eran nuestros queridos amigos Palter, Frade, Almada, D'Angelo, ¿no? Pero Doña Coquita y Doña Lola eran Imilce y Laura. Mangacha Partín era Laura. Silvia Novarese hacía la ardillita con Roberto Jones y con Imilce eran Plop fue el primer programa en el cual las mujeres tenían su lugar hacían sus personajes y ellas remataban el sketch dejando en evidencia a los hombres. Súper rupturista, ¿no? Porque ahí ni se hablaba de igualdad. Para nada, para nada. La única conductora de televisión en aquel momento era Cristina Morán. Cristina Morán, claro. Después no, después eran todas segundas de, ¿no? En todos los canales, en todos los canales. Así que estoy muy orgulloso de haber participado de que me hayan pagado por aprender. Es lo que siempre defino. Bueno, vayamos al 19 de abril. A la historia. Bueno, ¿está de acuerdo o no que se cambie el día feriado para los fines de semana? Está bien siempre y cuando no se pierda de vista el motivo. Pero no se pierde de vista el que no sea el mismo día. Bueno, eso depende de las autoridades, depende de los medios de comunicaciones públicos y privados, depende de de quienes muevan las redes sociales. Sí, sí, depende de eso. Hoy o mañana el 8M llega a caer un miércoles, yo dudo que lo cambien para un lunes y pongan el 6M, ¿no? Entonces, y si lo hacen, bueno, háganlo teniendo en mente que se celebra el 8M. Esto es lo mismo. Acá los tipos le estaban metiendo el dedo en el que te dije al imperio brasilero, ¿no? O sea, un imperio 50 veces más grande que nosotros con una dictadura militar bestial del señor Le Cor que estaba gobernando la provincia oriental. O sea, los tipos ahí estaban cortando varillas de 12. O sea, rápido que hay que pintar el cuadro, vámonos, que en cualquier momento nos agarran. Entonces, murió gente en la Revolución Oriental. Murieron, murió gente que no sabía que esto se iba a llamar Uruguay, obvio, pero vos vas a Francia y en París hay una estatua de Bersingetorix que fue el líder tribal galo que se peleó contra los romanos cuando los romanos invadieron la Galia. Y vos dirás, ah, pero él no sabía que esto iba a hacer Francia. Me ne frega, un cazzo. Me explico el tipo porque tenía un sentimiento de apego a ese territorio, unió las tribus que estaban peleadas entre sí para pelear contra el Imperio Romano. Entonces, al tipo lo consideran como fundador de la Nación Gala que luego le dijeron Francia porque invadieron los francos y a partir de ahí los galos pasaron a ser francos. Pero hay que recordar estas cosas. Hay que recordar estas cosas tanto como se recuerdan cosas contemporáneas. Entonces, está bien que hoy sea el gancho para un fin de semana largo. Yo les contaba que ahí tengo a mis hijos en casa haciéndolo de ver porque no los hicieron el viernes porque sabían que el lunes era libre. Pero estaría bueno que el miércoles, que es el verdadero 19 de abril, perdón, que es el verdadero día, la conmemoración, los profesores de historia o de las distintas materias, porque eso es algo que se tiene que lograr todavía, que el de filosofía, que la de astronomía, digan, miren muchachos, que hoy no tienen historia, pero miren que hoy pasó esto. ¿Siguen dando las hojitas a varé con el... No, ya no existen más, ya no existen más. ¿Te acordás que tenías que tener una hoja? Era bárbaro, ya no existen más y te hacen lo de ver en cualquier lado, en cualquier hoja, arrancan una hoja, dentro de poco te... El teléfono. Claro, la factura del supermercado, viste, le das vuelta y... Diego, ¿y eran 33 orientales? No, eran más, eran más, la mitad no eran orientales, eran argentinos o bonaerenses, pero en aquella época como estaba tan difusa la nación, que de hecho ellos pelearon para ser argentinos, o sea, la declaratoria de la independencia fue justamente declararse independiente del imperio del Brasil para formar parte de la confederación argentina, que fue una previa a la independencia total. Ah, entonces no fue la independencia. A ver, fue como cuando vos vivís con tus padres y antes de irte a vivir solo te vas a vivir un añito o dos con dos amigos alquilando un apartamentito. Esto fue eso. Pero fue un paso importantísimo. Fue sacarnos de encima al imperio más grande que teníamos encima que nos estaba metiendo la pata encima de una manera bestial. ¿Y se organizó todo del lado argentino? Se organizó todo del lado argentino. Del lado argentino se organiza, del lado bonaerense específicamente, se organiza las armas, la logística, también el espionaje, porque había espionaje, ¿no? De este lado quién los iba a recibir, quién iba a tener las caballadas y la pólvora de este lado porque era muy riesgoso. Tres lanchones fueron, ¿no? Pasar en los tres lanchones y mirá, se agarraban uno y en ese justo iba la pólvora. Me cago en diez. O sea, tenía que tener de este lado un apoyo importante y de este lado ya había dos mil caballos prontos y a medida que muchos patriotas se enteraron que llegaron estos botijas, se empezaron a juntar y ahí empezaron a hacerle la vida imposible a los portugueses. El principal aliado ahí fue Rivera que estaba con los portugueses hasta ese momento, con los brasileros y en el abrazo del monzón se reconcilia con la valleja y juntos es que empiezan a organizar las patriadas. O sea, Rivera es el que da la mayor parte de hombres para la revolución porque era el que tenía el mando sobre la tropa en la época de los brasileros, ¿no? La tropa era gaucha. Los portugueses, los brasileños tenían muy poca tropa profesional acá. Era más que nada Rivera que mantenía la cosa más o menos en orden. Diego, ¿cómo te llevas con las redes con respecto a... ¿te gusta cada tanto postear este tipo de cosas que pasan? Hoy un día... Hoy me olvidé. Hoy me olvidé. Bien, pero te gusta. Pero dentro un rato lo voy a hacer. Y tenés clases virtuales además, ¿no? Además tengo clases virtuales, así es. Y si Dios quiere ahora en agosto o septiembre nos vamos para Alemania en un viaje de historia que lo pueden ver en mis redes, en mi Instagram, delgrossi, arroba, bueno, el arroba delgrossi en Instagram. Y después en, si Dios quiere, en octubre nos vamos para Francia también en un viaje histórico a recorrer toda la zona de la Primera, la Segunda Guerra. y bueno, el norte de Francia tiene pilas de cosas, la comida, las costumbres, los paisajes, los castillos, los maripoches, la noche, es una cosa, yo voy a volver hecho mierda. ¿Seguís teniendo los soldaditos de plomo? Sí, desde luego, la colección siempre está. Y seguís sumándole cada tanto que podés. Buscáme lo que quiera menos los soldaditos. ¿Pero los tenés armados o los tenés guardados? Hay algunos que los tengo que tener guardados porque tengo más de 400. Pero, no, no, cosas que al otro día que yo muera van a estar en la feria y que están en la ruaja y mis hijos se van a encargar de venderlo el psofacto. Es más, creo que en este momento están vendiendo, subastando algunos. Ya están subastando algunos en la web. Qué maravilla, qué placer. El gusto ha sido mío, gracias, buen feriado corrido y que empiecen la semana con todo. Gracias, Adil. Muchas gracias.